Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría, y decían entre las naciones, ha hecho el Señor proezas con ellos. Proezas ha hecho el Señor con nosotros y estamos sumamente alegres. Tú, oh Señor, has cambiado nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con gritos de alegría, segarán, los que van llorando, llevando la semilla, volverán entre cantares, trayendo sus gavillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!